Este hotel moderno y elegante presenta una arquitectura exclusiva y se encuentra en el prestigioso barrio barcelonés de la Bonanova. El diseño del Vilana Hotel incluye ventanales y tragaluces, lo que permite la entrada de luminoso sol español. El establecimiento también cuenta con suelo de madera e impresionantes detalles de diseño. El hotel está rodeado por una de las zonas más lujosas de la ciudad en la que predominan las boutiques exclusivas y un elegante estilo arquitectónico. En los alrededores hay también abundantes zonas verdes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.